40 Lo que verlo es inevitable y siempre nos llega de una manera u otra Pero hacemos el ejercicio de cuánto nos puede afectar esto, cuánto nos beneficia, cuánto no Sabemos lo que hay en realidad porque nosotros lo vivimos en primera persona E intentamos quitarle peso Hola a todo el mundo Somos Martín Y Juanjo Y estamos en los 40 Estamos en los 40 presentando El destello Pues desde que surgió la idea hasta que ha salido Yo creo que han pasado unos dos meses O más Yo diría que dos, un poco más Sí, empezó con un concepto O sea, como con una imagen de un día que llovía Que nosotros estábamos como inspirados Y nos dimos cuenta de que era algo como que nos unía también La lluvia en cuanto a las personalidades Y luego aparte de eso, pues la imagen que todo lo que conlleva una tormenta Pues fue como, bueno, podemos partir de esto Y sigue si quiere Y eso, y al final, viendo cómo es el resultado final Sí que podemos decir que estamos contentos Con cómo ha sido el camino Porque desde que tuvimos la idea Hubo mucha inspiración también de imagen Y de sonido Queríamos algo también especial Porque la gente podía esperar más Si hacíamos algo juntos Una balada Algo más evidente Y queríamos darle un giro guay Entonces ya hicimos cuando pensamos en hidrogenés Y nos facilitaron poder trabajar con ellos Y todo fue después muy rodado, la verdad No se entendió muy bien Pero pensándolo un poco más Fue como Tenemos que hacer algo diferente Algo bailable Algo que nadie se espere Que sea súper nuestro Y que sea diferenciador Y rompedor No, sí que fuimos como intentando meter diferentes elementos en la canción Que definieran un poco lo que tenemos Y por eso también metimos los silbidos Porque bueno A la vez está en un programa de televisión como Operación Triunfo También tenemos muchas cosas que nos suelen Las coñas internas Coñas internas y cosas nuestras Que quisimos meter como guiño Y el 4 es verdad que es un número como que Que nos ha tenido bastante detrás Y que nos ha unido mucho Y eso Pensamos como en esos pequeños guiños También un poco como El haber sacado esta canción Con este estilo tan diferente y tal Creo que va un poco también con lo que estamos haciendo También en el día a día Rollo ya no solo con el lanzamiento del destello O sea también con Pues eso Como se ha desbancado con la interpretación Y ahora va a hacer otras cosas Mi estilo del disco que estoy haciendo Pues algo que también me da miedo Pero que Que es muy yo Pues creo que Y va como también con lo que estábamos haciendo Y realmente hay un miedo general Pero también una seguridad De que estamos haciendo Lo que nos sale del corazón al 100% No es verdad que coincidimos Y estuvimos hablando mucho de Pues de bueno Le expliqué como estaba viendo mi vida Hace tiempo que no nos veíamos Pero con ella la verdad es que me llevo genial Es súper cercana Muy amable Podría ser también una amiga mía de Bilbo Con esa energía también como muy tranquila Y compartimos los dos Que sacamos a la vez Juanjo y yo el destello Y ella tocó todo Entonces justo coincidía el día Nos dimos cuenta Y nos enseñamos ya Pues como sonaba El vídeo de cada uno Y no No hay nada hablado De sacar nada juntos Pero Pero sí que es una meta Estaría muy bueno Cantar con ella Eh... Sí Sí Me ha enseñado una canción Que es espectacular Lo hago siempre Lo pensamos nosotros Y todo el mundo lo piensa Porque Amaya Tiene un sello súper único Hace lo que quiere Y es súper admirable Y la otra canción que me enseñó Es muy bonita La verdad es Es muy ella Y el disco en general También me enseñó Alguna otra cosa de imagen Es una locura Sí Al salir Es verdad que se nos acercaba Mucha gente Sobre todo del programa Porque saben que Vamos a entendernos al cien por cien Y porque También quieren ayudarnos En función de lo que ellos han vivido Y es Es muy Muy guay poder conocer Esos artistas que encima Ya conocíamos O sea Conocíamos en el programa Y que ahora Se acerquen y nos den su visión Y nos ayuden Sí Hemos hablado con mucha gente Y Y es de gran ayuda Y todo pasa Y sobre todo eso Teniendo muy presente Nuestra gente Nuestra identidad Y Y ser Eso Libres Con calma Y sin ningún tipo de presión Y va más allá siempre No se queda solo En la duración del programa Y eso lo sabíamos Cuando entramos Y También es Bueno Hay que lidiar con eso Y tampoco me veo algo malo Realmente No Ojo Porque Es verdad que has enseñado Todo de ti Y te apoyan mucho Porque te conocen mucho Al cien por cien Pero también tiene la sombra Claro Que se meten De repente Mucho en la vida personal Y a veces Igual te gustaría Dejarla más de lado Ves que no puedes Que tienes como que Aceptar que también es parte Del público Sí Son como Luces y sombras Te diré que verlo Es inevitable Y siempre Siempre nos llega De una manera u otra Pero hacemos el ejercicio De cuánto nos puede afectar esto Cuánto nos beneficia Cuánto no Sabemos lo que Lo que hay En realidad Porque nosotros Lo vivimos en primera persona Y Intentamos Quitarle peso Siempre O sea Yo es lo que digo Siempre Como Valoro muchísimo Uff Ven como el micrófono A Todo el cariño Y los mensajes Buenos y malos De De las fans Los malos no los valoro Pero sobre todo los buenos Todo el cariño Pero eso O sea Hay que darse cuenta De que Y nosotros nos dimos cuenta Hace tiempo ya Y no es un trabajo fácil De que eso De que al final La realidad está en Nuestra gente En nuestra vida En la gente que nos quiere Y esos mensajes de cariño Son los más verdaderos A pesar de que haya fans Súper entregadas Y que nos aman Y nosotros a ellas también Y que valoramos igual Pero lo que nos beneficia En el día a día Y lo que nos da mucha Mucha paz Cipies en el suelo Es que tu madre te diga Qué tal En plan Literalmente lo más Y eso es lo que realmente Modifica nuestro estado de ánimo El resto Lo modifica en muy pequeña medida Esperemos que cada día Que menos Pero eso Esa es nuestra prioridad La verdad Hablar por teléfono Con tu mejor amiga Como está ahora De repente Se me ha ocurrido Hace poco he estado Con Lea Con mi mejor amiga Hablando Y esas charlas Con tu madre Con tu amiga Es como lo que Te hace ver que está todo bien No leer Veinte comentarios Por buenos que sean Que también se valoran Como decimos Pero Hay que saber Bueno yo el otro día En Pilares Empiezo ya Canté un single Que voy a sacar próximamente Que se llama Moncayo Que va totalmente Hermanado con mis tías Y con lo que va a ser mi disco Porque el destello Es verdad que sale un poco De todo eso Pero también estoy feliz De poder mostrar versatilidad Y de haber hecho algo diferente Pero es verdad que mi disco Va a ir Con esa fusión del Pop y Folclore Y ya te digo Saco un single Que se llama Moncayo Muy pronto Y próximamente Pues sacaré el disco Que va a ser un LP Y luego una gira Que anunciaré también En breves Individualmente Después de haber estado Con Mariliener Que llevo también Un proceso de Tres meses Más ensayos previos También ha sido una época Como muy clave Esperando a que se estrene Que hay muchas ganas En general Por parte del equipo También Y ahora estoy En proceso De encaminarme un poco A lo que va a ser Mi proyecto musical Como artista individual Tengo ganas de Pues eso De empezar A meterme en la rueda Como ya llevan mis compañeros Haciendo un tiempo Y de descubrir Mi sonido Sé que tengo Algunas ideas claras Como que quiero Mostrar al público Y con ganas de Empezar cosas nuevas Relacionadas con la música No, no En un año creo que Voy a poder Anunciar Una gira De De un proyecto musical mío Ya sea un disco O un EP O Eso Eso es mi pronóstico Y creo que Acertaré Yo en tu un año Me veo Hombre Seguro que acertas Me veo Habiendo Acabado alguna gira O Seguiría en ella Que va a ser muy especial Para mí Y sobre todo Me veo con Una rutina ya más marcada En mi vida Un orden Que todavía no hemos conseguido En local Pero que estamos trabajando Cada día Y Y sí Y me veo eso Un poco más estable Pero ojalá Que esto continúe Y me veo Dedicándome a la música Como siempre Hola Hola Bueno Hasta aquí Hasta aquí nuestra entrevista Con los 40 Hablando de El Destello Si queréis más contenido De esta calidad Tenéis que Seguir a los 40 Y sus entrevistas Stream el Destello Suscríbete Y entérate de todo